Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a SweetTracks En esta ocasión les voy a enseñar cuánto DPI soporta el celular Moto G Pure Este es el Moto G Pure, déjenme ver, así se ve en la parte de atrás Y vamos a ver cuánto DPI soporta siguiendo la línea de los celulares que he traído De cuánto DPI soportan y si exclusivamente para el Free Fire Pero este sirve para otro tipo de juegos Así es que vamos rápido con el tutorial Voy a hacer todo el proceso para habilitar las opciones de desarrollador Por si tú quieres ver todo el proceso Entonces nos vamos a ir a configuración En este caso nos vamos a ir por aquí Tú busca tu configuración donde salga Este es el Moto G Pure de Motorola Así es que nos vamos a ir a la parte de hasta abajo Nos vamos a meter en acerca del teléfono De aquí nos vamos a desplazar hasta la parte de hasta abajo Y nos vamos a donde dice número de compilación Lo vamos a tocar varias veces Bueno a mí me dice que ya existe Pero si en tu caso te dice que Te tiene que salir un número ahí que va bajando Y después si te pone contraseña Es la contraseña con la que desbloqueas el celular La pones y ya te deja activarlo Entonces nos vamos para atrás Y nos vamos a meter en sistema Después ya nos sale aquí opciones para desarrolladores Nos metemos ahí Y vamos a buscar la parte donde dice dibujo La sección donde dice dibujo En este caso sale aquí dibujo Y vamos a ponerle escala de animación Bueno perdón Ese es otro tutorial Nos vamos a ir aquí donde dice ancho más pequeño Nos vamos a meter ahí Y vamos a empezar a subir el número Para ver cuánto DPI soporta este celular Moto G Pure Por si tú quieres saberlo Y de entrada te digo El ancho más pequeño que trae De fábrica es 411 Porque es la primera vez que toco el celular En esta parte Entonces vamos a borrar este número Y vamos a empezar con 500 Aceptar Vemos si no se formatea ni nada Ok sabemos que cuando vamos subiendo el DPI Se va haciendo más pequeña las letras Para que tú no te espantes Para que las letras se vuelvan a su posición Solamente ponle el DPI original Que es 411 Le pones a aceptar Miren como en este caso 411 Aceptar Y vuelve a su posición original Ok entonces vamos con 600 Esperemos no se reinicie Aceptar Ok lo aguanta Y no se ha reiniciado De aquí lo vamos ¿Por qué nos vamos así? Porque quiero ver que no se reinicie A ver le vamos a poner aceptar O que no se trabe O cualquier cosa Ok 700 pesos si los acepta Entonces nos vamos a ponerle 800 Como vemos se va haciendo cada vez más pequeño Ahora le ponemos 800 Aceptar Se trabo ahí como que bueno se trabo Se tardó Parece ser que es el máximo que soporta 800 Porque nos puso aquí ya 799 de DPI A ver vamos a ver si soporta Le vamos a poner de una vez 1000 Para ver si soporta los 1000 Aceptar Aceptar Ah caray Si lo soportó amigos Si lo soportó Lo hizo cada vez más pequeño Pensé que ya no iba a sobrepasar Pero si Parece que ahora si es lo máximo 960 Nos sale como lo último Pero pues nosotros de una vez Le vamos a poner 1500 Porque así nos salió ahorita Y lo aceptó Vamos a ver si 1500 Los acepta Bueno ahí como vemos Ya no los aceptó Entonces el máximo que soporta Este celular es 960 de DPI 960 es lo máximo que soporta de DPI El celular Moto G Pure Así es que pues bueno Esto lo puedes tomar como Algunos celulares de gama de entrada O gama media Hay algunos de gama media que soportan más De los Motorola Pero en específico es el Motorola Moto G Pure Y bueno amigos pues Entonces le vamos a poner Aceptar Y lo vamos a quitar A ver Vamos a quitar esto Donde está Abajo Ancho pequeño Y le voy a poner 411 Para que vean que No hay ningún problema 411 Le ponemos aceptar Y vuelve a su posición original Poniéndole 411 Entonces 960 es lo máximo que soporta Cerramos Opciones de desarrollador Y con eso ya no nos va a aparecer Así quitamos también El DPI De esta forma quitamos el DPI Por si tú ya no quieres Volverlo a hacer Y vuelve todo a su posición original Bueno pues eso sería todo Con el video de hoy Si más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye Bye